Mira cómo la gente disfruta pintando. ¿Alguna vez has sentido la fascinación de una obra de arte que te transporte a un mundo de colores y emociones? ¿Has deseado tener la capacidad de crear tu propio lienzo lleno de expresión y significado? Buenas noticias. Aprender a pintar es un viaje emocionante y enriquecedor al mundo de la creatividad que está al alcance de todos. Aquí te voy a dar algunas razones para comenzar tu viaje artístico. A ver, es una expresión personal. La pintura es una forma poderosa de expresar tus pensamientos, emociones y experiencias. Cada trazo, cada color, cada detalle cuenta una historia única. Pintar te permite comunicar lo que sientes de una manera que las palabras no siempre pueden lograr. También podemos lograr la relajación y alivio del estrés. Pintar es una forma excelente de relajarse y liberar el estrés. Sumergete en un mundo creativo y olvídate de las preocupaciones cotidianas. La pintura puede ser terapéutica y ayudarte a encontrar la paz interior. El aprendizaje continuo, el arte, es un viaje de aprendizaje constante. Cada obra que crea es una oportunidad para mejorar tus habilidades y experimentar con nuevas técnicas. Aquí descubrirás el proceso de aprendizaje. Es que es tan gratificante como el resultado final. La conexión con la naturaleza, la pintura, te acerca a la belleza de la naturaleza y del mundo que te rodea. Puedes capturar paisajes, retratar la vida silvestre o simplemente recrear la belleza de las flores de un lienzo. Mira cómo la gente pinta y cómo puedes hacerlo tú también. En este canal subo diariamente vídeos de dibujo y pintura. Si quieres unirte, pues aquí vas a aprender muchas cosas. Ya sabes, suscríbete que aprenderás muchas cosas. Pues ya sabes, siempre me lo he dicho, que la pintura es una forma muy buena para relajarte. Y vamos a disfrutar un montón. Bueno, venga, te animo a que empieces a relajarte con la pintura. Un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. ¡Gracias!